Un día estaba con el Mario Castañeda en el escenario y no me dice Pero yo te mordí la cola Y si me enojé a él la verdad Y que le digo, mira este es un buen momento para decirte lo que todos me han preguntado Si Freezer es hombre o es mujer Es extraterrestre, exacto Freezer es extraterrestre Ellos se reproducen de manera diferente ¿Sabes que lo que mordiste no era cola? El pobre Mario Castañeda se quedó Ya no supo que decir